qué tal gente buenas noches nosotros queríamos hablar de una figura de power ranger se trata del power ranger rojo y con este batallador y que salió originalmente este batallador que es como un perrito y es muy parecido a las armaduras de caballeros de zodíaco y fue originalmente exclusivo para el centay americano pero la armadura gustó tanto también que también se usó para una película de power ranger cpd en occidente la armadura se ve muy bien la razón por la que la quise reseñar es porque realmente no hay no hay ninguna reseña de esta figura que honestamente me parece muy buena y como ha sido en cuenta lo único que hay que hacer es quitar los pies e irla desarmando poco a poco por ejemplo esta parte del cuerpo vamos a formar lo que es el el torso de la armadura lo único que hay que hacer es poner esta parte aquí y unirla con esta parte del pecho este y estas piezas de armadura hay que desarmarlas tienen como un pequeño clip lo único que hay que hacer es dar un pequeño jalón citó y y se desprenden yo recomiendo que lo hagan con mucha mucha delicadeza perdón porque son piezas muy frágiles y se pueden chispar en cualquier momento hay que tratar siempre de que quede simétrico por ejemplo el azul con el azul y hacemos exactamente el mismo procedimiento con la hombra roja jalamos y lo ponemos de este lado los pies de delanteros de la armadura van a ir van a formar lo que son las botas de la model power ranger se fijan que tienen este pequeño orificio es el pivote que va a entrar en este orificio que tiene aquí y así parece que tiene botas pero imagino que un error de diseño entonces no atoras lo más que puedas porque no entra hasta el fondo y hacemos lo mismo con esta otra parte de aquí pero es mucho mejor si lo hacen bien no queda al revés como el mía listo y poco a poco va tomando forma lo siguiente que hay que hacer es colocarlas las patas a traseras esto no hay mucha ciencia van a quedar exactamente en el mismo lugar en el que estaban con la única diferencia de que hay que hacerlas un poco hacia arriba para que den la ilusión de que son alas y se aturan aquí en esta parte originalmente donde estaban hay que tener mucho cuidado porque si hacemos esta pieza muy hacia adelante se puede zafar y quedan y quedan así yo les digo bueno podemos ponerlo realmente en los dos lados pero si lo podemos hacer así por colores se ve mucho mejor y queda bastante simétrico y por último en la casa del perro este se forma la espada y nada más lo ponemos aquí en su mano que por eso también se va a atar un poquito porque como que las manos no estaban hechas para agarrar nada eso es listo 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 y listo tenemos a nuestro powerbanger SPD con su batallador personalmente me gustó bastante esta figura y investigado y existen otras dos versiones está el o tres no es cierto está el ranger sombra que tiene una armadura gris que exactamente igual a a esta del ranger rojo solo cambia el color y el ranger azul tiene una armadura roja y cambia la única que cambia la cara del perro y la espada varia un poquito y en el ranger verde tiene una armadura amarilla que es exactamente la misma que el color original que que la del color este del ranger azul pero nada más en otro color bueno fue un video muy corto solamente quería compartirla con ustedes y mostrar como se quedó bastante en esta figura se bastante imponente estoy tratando de conseguir otra porque me gustaría tener las dos tener uno una figura así como esta ya exhibida con su armadura de batalla completa y otra sin armadura y con armadura en su modo de perrito poseo las otras dos la armadura de reyes sombra y la armadura y una armadura que es un knockoff o una copia o una pieza bucle como usted la quiere llamar del ranger verde con el armadura amarillo pero yo creo que será un tema de otro video espero les haya gustado por lo pronto sería todo con el ranger con el ranger con el ranger